Cuba Información Del millón doscientas mil personas nacidas en Cuba que hoy viven en Estados Unidos, cada año visitan la isla cuatrocientas mil. Son los supuestos refugiados, exiliados, asilados, escapados, que pasan sus vacaciones en el país donde, nos dice la prensa, se les persigue. Hace unas semanas, el ya expresidente Barack Obama ponía fin a la llamada política de pies secos, pies mojados, que facilitaba este esperpento. Pero, ¿hemos leído alguna denuncia de esta falsa en los grandes medios europeos, por ejemplo? En absoluto. Es más, lo que nos dice la prensa corporativa ahora es que quien se beneficiaba de dicha política de acogida automática y privilegiada de la inmigración cubana era el gobierno de La Habana. Este habría contado así, con una válvula de escape para sus problemas internos. Conclusión. En Cuba no ha habido revueltas porque sus hipotéticos instigadores se iban en balsa a Estados Unidos. Falaz argumento para ocultar que los llamados balseros han sido una mera pieza en el ajedrez político y la propaganda de Estados Unidos, apoyada por estos mismos medios internacionales. El mensaje sigue siendo el mismo. El socialismo es un fracaso y obliga a la gente de la isla a huir de la necesidad y la escasez. La pregunta parece obvia. ¿De qué socialismo fracasado han huido tantas millones de personas nacidas en México, El Salvador o Jamaica que hoy residen en Estados Unidos? ¿Serán quizá la válvula de escape para los problemas internos del capitalismo latinoamericano? ¿De qué socialismo fracasado han huido tantas millones de personas nacidas en México?